Les voy a sacar lo que pueda. ¿Aquí nos llegaron? A las nueve. Me acabo para de ir. Me fui como... que como veinte, pero hice a las nueve. Porque dije quiero agarrar al lugar. Va tanta gente. ¿Cuál hija? No, no me salgo de la vaca. Ay, las fresas.